Buenas tardes, esto es Día Político por TSI, hoy es viernes tarde del RIN. Temas importantes, reformas electorales, pero enfocado en dos elementos. La presencia de los partidos políticos en las mesas electorales, con el tema de credenciales, y por supuesto el financiamiento de los procesos electorales primarios. Usted ya sabe, amigo televidente, los partidos minoritarios llegaron ayer al Congreso Nacional de la República a hacer este tipo de propuestas, dos distinguidos invitados. El abogado Fernando González, quien es portavoz del partido Alianza Patriótica, y también el abogado Héctor Pérez, dirigente de base del Partido Liberal. ¡Comenzamos! Abogado Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, abogado, buenas tardes, Ramón. Gracias por estar aquí, por invitarnos, para que el pueblo hondureño, pues, de verdad, pues, determine cuáles son las reformas que en realidad debería de tomarse dentro del soberano Congreso Nacional, para que hayan unas reformas ideales y que se escuche, pues, el clamor del pueblo mediante las urnas electorales. Abogado Héctor Pérez. Buenas tardes, licenciado, gracias por la oportunidad nuevamente. Colegas González, gracias por estar aquí acompañándome. Y también, pueblo hondureño, muy buenas tardes. Igual, estamos aquí para hacer, tener una conversación política, sobre todo en las reformas electorales, ¿no? A pesar que se ha dicho que hay poco tiempo para aprobar una que otra reforma, pero estamos aquí para comenzar de ello. Primera pregunta, los partidos tradicionales, que los partidos pequeños le han llamado ahora el tripartidismo nuevo en Honduras, estamos hablando liberal, nacionalistas y libre, quieren prácticamente poner sus propias condiciones, poner las cartas sobre la mesa como ellos quieren en los próximos procesos electorales, abogado Fernández. Mire, yo creo que en este caso, ¿verdad?, ya se repartieron el pastel las tres fuerzas políticas mayoritarias. Y decir en este sentido, ¿verdad?, que no son partidos pequeños, sino más bien partidos en crecimiento que buscan también llegar al poder mediante lo que es la voluntad soberana del pueblo a través de las urnas. ¿Ya se pusieron de acuerdo entonces? Yo creo que ayer se presentaron siete partidos en crecimiento, ¿verdad?, donde en un clamor popular, al unísono, pues, se busca lo que es la ciudadanización de las mesas. ¿Por qué? Porque en este sentido, los tres partidos mayoritarios quieren tener presencia, partidos que en este sentido, pues, tienen un récord negativo de lo que es fraudes dentro de ellos mismos, como también el fraude en lo que son las elecciones generales. Abogado. Sí, sí, licenciado Matute, yo voy a decir algo. Partidos de crecimiento o partidos de maletín, porque yo pienso que también, seamos honestos, Matute, la historia nos ha dicho que los partidos pequeños se han sido creados para vender credenciales, porque cada partido pequeño no tiene oportunidad. ¿Cuántas personas en las mesas electorales se necesitan? Sí, sí, realmente, con mucho esfuerzo, un diputado, y hay partidos que ni diputados sacan y se les dan una gran barbaridad de dinero. ¿Todos han vendido credenciales, cree usted? No todos, yo no puedo decir todos, pero yo estoy diciendo que el concepto, y tradicionalmente que se ha visto en el país en las elecciones, que el partido pequeño, como no tiene ninguna posibilidad, se dedica a vender credenciales. ¿Por qué? Licenciado, ¿cuántas personas en las mesas necesitamos? Si ni libre la pudo cubrir, ni el partido liberal, y peor los nacionalistas. El problema que ha existido es el mercado persa, si hay vendedoros, porque hay comprador, y en este caso, pues, vuelvo, reitero y repito, los siete partidos que ayer se personaron a lo que es el Congreso Nacional, lo que quieren es la ciudadanización de las mesas. Hoy, ¿verdad?, en otro foro, se dijo también de que el Partido Liberal, Libertad y Refundación no quieren que ciudadanicen las mesas. ¿Por qué? Porque en este caso es el temor que tienen que se respete la voluntad soberana del pueblo. Y en decrecimiento, sí, si bien es cierto, como dice el abogado, nos quieren llamar Partido de Maletín, pero en realidad el que va a quedar en Partido de Maletín va a ser el Partido Liberal, por el decrecimiento que ha tenido en las últimas tres elecciones generales. Estamos hablando que hay una crisis dentro del Partido Liberal, y que en este caso son cuatrocientos y pico de mil votos, nunca antes sacados. Mire, le dio vuelta la tortilla al abogado. Ok, no, yo le voy a decir algo aquí, y porque usted está confundido, usted dice que el partido va a quedar en decrecimiento, es el Partido Nacional, no el Partido Liberal. El Partido Liberal viene en crecimiento. Siendo honesto, ahorita entre los tres partidos grandes, el único partido que tiene la posibilidad de ganar las elecciones generales es el Partido Liberal, porque viene en crecimiento, ejemplo, tenemos cuatro alcaldes de Libre que se han regresado al Partido Liberal, Aristide Tito volvió al Liberal, diputados que están viniendo al Partido Liberal, por decepción de otros partidos políticos que no han llenado las expectativas del pueblo hondureño. Ahora, ¿pero por qué dice usted, abogado Fernández, que va en decrecimiento al Partido Liberal? ¿En qué argumenta usted? Váyase a las estadísticas. Usted me va a dar las estadísticas, en realidad, de lo que son las últimas tres elecciones generales, es mentira lo que está diciendo el colega, porque en este caso estamos hablando a base de números, no en realidad de una manera sentimental. Ok, licenciado, ¿me permite? Ok, hablemos en base al número. ¿Cuántos diputados tiene el Partido Liberal ahorita? 29. ¿Cuántas alcaldías tienen? Más de 90. Somos la segunda fuerza más grande electoral y partidaria del país. Ejemplo, en las internas, ¿cuántos sacamos? Más de 700 mil votos. Ya no es libre. ¿Ah? Ya no es libre la segunda fuerza. No, es Partido Liberal. Se lo estoy diciendo con número, en base al número. Solo me permite, se lo voy a repetir, en base al número. Tenemos 29 diputados, tenemos más de 90 caldías a nivel nacional. En las internas sacamos más de 700 mil votos. Es que adoptaron dos. Regresó Villanueva, tienes razón, y Osman Chávez, que conforman parte también de lo que es la nueva estructura de la Junta Directiva de lo que es el Congreso Nacional de la República. Entonces, ¿el Partido Liberal de Honduras conforma parte de la Junta Directiva, abogado? No, no, no. Ok, lo estoy diciendo en base a posiciones. No, pero limita a decir sí o no. Bueno. ¿Por más parte del Partido Liberal de lo que es? No, no, permítame. ¿Y Villanueva? Sí, sí, son. ¿Y Villanueva? Sí, son. Pero ellos fueron electos siendo UD y siendo de otros partidos no liberales. Obviamente, le doy una cosa. Y este es un mensaje para la población hondureña. El Partido Liberal jamás le va a cerrar la puerta a un ciudadano que quiera un bienestar para este país, que quiera sacar... Es que yo no sé, aquí estamos disparando los patos a la escopeta. En vez de hablar cuáles son las cantidades de fraude que se han cometido, que este partido de gobierno, tenemos más de 12 años, que estamos en hambruna, aquí nos estamos enfocando en otras cosas. Porque no decimos que el partido de gobierno nos está matando. Estamos hablando de reformas. Y las reformas tienen que ir apegadas a un debido proceso. Ok, vamos a la reforma, entonces. O sea, permítame, mire cómo reacciona aquí don Héctor. No, es que... Le tocó la llaga. No, no, no. Es que es cierto, es que vende crecimiento. El Partido Liberal jamás le va a cerrar la puerta a un ciudadano que quiera el bienestar para este país. Pero forman parte de la... Claro, ok, se lo contesto, ojo, permítame. Dime, ellos fueron electos siendo diputados de UD, Villafranca, ¿verdad? Correcto, Villafranca y del PAC. Porque fueron electos siendo diputados de PAC y UD, no siendo liberales. No, pero ahora pasan a la boca. Pero si hay una normativa, pero escuchen. Porque Luis Zelaya no le dice que dejen de formar parte de eso. No tiene poder Luis Zelaya en ellos, entonces. Bueno, es de usted, dígale a Luis Zelaya. No, es que usted es liberal. Pero no soy liberal. Yo mantengo la posición. Yo le voy a decir algo, mire. Ellos fueron electos siendo UD y PAC, no siendo liberales. Entonces, ya ahora que ellos han recapacitado y han visto que el mensaje del Partido Liberal es el mensaje que realmente quiere que este país vuelva a la gobernabilidad, se tiene que abrir la puerta. Y allá ellos tienen que... Como usted lo dice, tiene razón, abogado. Luis Zelaya tiene que comunicarse con ellos a ver en qué posición van a quedar. Bueno, el abogado Héctor Pérez sostiene acá que la segunda fuerza política en Honduras es el Partido Liberal. Bueno, en números, ya lo dije en números. ¿Y él ya lo dijo? Bueno, hay que ver los números del abogado, ¿verdad? Está bien, yo creo... Hay que verlo... Permítame, doctor. Hay que ver los números del abogado. Hay que ver las estadísticas de las últimas tres elecciones. En realidad, el golpe se le dio al Partido Liberal. Y ese es el partido que va en decrecimiento. Y el problema que existe en el tripartidismo es... No se quiere ciudadanizar las mesas. ¿Por qué? Porque tienen el problema de las tendencias que vienen desde México y El Salvador, que ya van a haber partidos en crecimiento. Es el partido de crecimiento que puede llegar al poder. Entonces, ¿por eso es que usted dice que el Partido Liberal se va a convertir en partido de maletín? Dentro de poco. Dentro de poco. Jamás. Dentro de poco. ¿Sabes qué partido? No hay más que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Le voy a decir algo. Mire, el partido tiene 129 años de historia y es el más grande de Centroamérica. Ese partido que usted dice, aquí hay un partido grande que va a volver de maletín. ¿Sabes cuál es? El nacional. ¿Sabes por qué? Ahí hay una gran división. Hay un gran sectarismo. Que ese partido, al salir ahorita, que lo vamos a vencer a las generales, mediante una alianza. Y espero que también su partido se venga a la alianza. Porque todos los buenos partidos, todos los buenos ciudadanos tienen que ir en alianza. Abogado Pérez, invístelo, hombre. No es que estamos abiertos. Mire, siempre y cuando estamos abiertos. Las alianzas son buenas. Las alianzas siempre y cuando se piensa en primer lugar en Honduras, toda alianza va a ser buena. Y creo que los líderes, nuestros líderes, Romeo Vázquez, como Luis Zelaya, como los del PIN, UD, DC, tienen que ponerse en alianza. ¿Por qué? Porque si no, no se va a tener la estructura necesaria para poder sacar del pueblo. Eso me obliga a mí a lanzar la otra pregunta. Si buscan alianzas, ¿cómo es que ahora que están haciendo esta nueva ley electoral, de acuerdo a la perspectiva de ustedes, más bien estos tres partidos los quieren hacer desaparecer? Correcto, porque quieren que sean satélites alrededor de ellos. Eso es lo que quieren agarrar. Como ya el pastel se dividió, ya no en dos, sino que en tres, el Partido Liberal le conviene, al Partido de Libertad y Refundación le conviene, al Partido Nacional también le conviene. Porque ellos no quieren aflojar la guayabota porque el poder es bonito. Sin embargo, 120... ¿Eres que los liberales tienen co-gobierno entonces? Claro que sí. Por debajo de la mesa también hay que co-gobierno. Y libres también están haciendo co-gobierno. También. Yo le voy a contar aquí al colega. Vamos a ver. El problema de estos partidos pequeños de maletines es que no llegan ni al 1% de la carga electoral. Pero eso es bonito. Ojo, escúcheme, ¿a cuánto le dieron ahorita a su partido por esta elección pasada? 9 millones. Más de 10 millones. 9 millones, amigo. 9 millones. O sea, por el amor de Dios, y cuando no representa nada. Aquí lo voy a noquear. Vamos a ver. Crecer como crece el Partido Nacional y crecer como crece el Partido Liberal es bonito. ¿A medio de qué? A base de corrupción. Ese es el problema, mire. También con el narcotráfico. Estos dos partidos que son en realidad la sanguicuela de lo que es la hondureñidad han secuestrado al país en los últimos 38 años que dicen ellos llamarse democracia. No. Si de verdad. Y mire, le voy a decir una cosa, abogado. Y tal vez usted no lo sabía porque lo miro con cara de cipote. En realidad lo que hacían los partidos, el Partido Nacional y el Partido Liberal, ganaba el Partido Nacional, le pagaba todas las deudas que tenía el Partido Liberal en lo que eran las elecciones generales. Eso es cierto. ¿Les parece? Vamos a la pausa. No hay problema. Vamos a ir a la pausa porque le dijo un niño en política a usted, el abogado. Vamos a la pausa. Yo tengo culpa de ser joven. Es que cuando el abogado Fernando le dice cara de niño, es que le está diciendo un niño en la política. No precisamente eso, sino que también por la edad. ¿Y qué edad cree usted que tengo yo? Por las musedades que... ¿Qué edad cree usted que tengo yo? No pasa de 40. Sí, por ahí ando. Ok, pero yo le voy a decir algo. Ya lo alegro. Ya lo alegro. Mire, yo le voy a decir algo. Mire, ni tan joven en política. Yo sí tengo agendos políticos ya trabajando desde los 14 años, pero ya comprometidos de los 20 años, trabajando. Yo le digo una cosa. Yo realmente me he involucrado en la política porque he visto en la verdad mucha injusticia del país. Pero también usted mencionó algo desde la pausa. Que el Partido Liberal, que por medio del narcotráfico, menciona una persona del Partido Liberal. No, no. Me pueden creer. Diga nombre y apellido. Me pueden creer. Pero miren, si no vamos a los rotativos. No, no. Aquí ocupamos nombre y apellido. Usted lo mencionó. Dígame quién es el Partido Liberal. Pueblo hondureño. Entonces, él dice que el Partido Liberal no tiene nadie involucrado en las Cortes de Nueva York. Ok. Liberales de cepa. ¿Y usted sabe quién fue acusado usted? ¿Por qué cargo fue acusado el hombre? Mencione quién es y mencione el cargo que fue acusado. No, miren, miren. La historia se va a escribir. Y la historia ya está dicha que en este sentido, los dos partidos llamados grandes han en realidad jugado con la dignidad del pueblo hondureño, pagándose en este sentido lo que eran las elecciones. Si yo perdía, yo era liberal y usted era nacionalista, usted me pagaba a mí los gastos. Eso no se le hace al pueblo hondureño. Mire que en realidad es lo que ha pasado con Vanadeza. Estos dos partidos, Partido Nacional y Partido Liberal, han asaltado Vanadeza. ¿Por qué? Porque daban préstamos en realidad sin una garantía alguna. ¿Y eso qué lo han hecho? Los partidos políticos. ¿Y quién fundó Vanadeza? En realidad un gobierno fue militar, ¿verdad? Que se fundó. Pero vino hasta el 2020 y lo que ya le están dando, el toque de queda a este banco. ¿Por qué? Porque estos dos partidos políticos no quieren que sus correligionarios paguen lo que se le debe a más de 6 mil millones de lempiras a Vanadeza como tal. ¿Qué diría, licenciado? Lo bueno que se ha hecho este país lo ha hecho el Partido Liberal. Si viene hablando de Vanadeza, mire, entonces expóngame un caso. ¿Qué caso específicamente? Usted está acusando el Partido Liberal que se ha aprovechado de Vanadeza y que están condonados. Dígame específicamente qué caso. Entonces no podemos decirlo. ¿Sabe por qué? Porque mire, tenemos más de 10 años de vivir en una crisis política. ¿Hay hambre? Enfoquémonos en eso, licenciado. Enfoquémonos en cómo vamos a sacar a este gobierno oficialista que nos tiene metido en una crisis. Pero esos 10 años están involucrados en los 38 años que han gobernado estos dos partidos políticos. Eso es lo que tienen que darle al pueblo y no mentirle. Han sido 38 años que estas dos sanguijuelas, llámese Partido Nacional y el Partido Liberal, han dejado en crisis a esta Honduras más hondo en lo que tiene que estar. ¿Por qué? Porque en este caso los dos partidos políticos han hecho y deshecho. Aquí ha habido lechazo, lapizazo, aquí quebraron la conada y aquí se han mamado todo. ¿Por qué? Porque resultan los intereses personalísimos y de políticos para dejar a esta Honduras más hondo donde están. Ok, mire, usted aquí me está dando como una gran eminencia, como un... Dígame que ha hecho el Partido de Alianza Patriótica. Si un partido que de la noche a la mañana nació. El partido tiene 129 años de historia y hemos sido gobierno y siendo gobierno jamás hemos manipulado o sometido a las instituciones de gobierno a nuestros mayores intereses. Yo creo que es de leer historia, y ahí salió la trivia. Lea la historia desde que nació el Partido Liberal, cuáles han sido los aciertos y los desaciertos. Hay gente muy buena, abogado, dentro de las instituciones, pero la gran mayoría de gente de estos dos partidos sanguijuelas han acabado con la institucionalidad del Estado. Ese es el problema, licenciado. Como ellos realmente no tienen ninguna posibilidad, lo más fácil es venir a atacar. Porque no... Mire, este es un medio muy visto a nivel nacional. Hasta yo digo que se convierte en cadena nacional. Porque no aprovechamos el medio y somos propositivos. Ok, una propuesta. La alianza, ok. ¿Cómo la alianza va a ser para evitar vender las credenciales o evitar ser cómplices del fraude y dedicarse a trabajar en problemas? Si hubiera la organización de las mesas. Y la otra propuesta que nosotros hacíamos, Ramón, solo le voy a decir una cosa. Que los partidos que se llaman mayoritarios o grandes, ellos sufrajen lo que son las elecciones primarias y las elecciones internas. Porque las elecciones primarias, abogados, solo valen mil millones de lempiras. ¿Y qué se puede hacer con mil millones de lempiras? Un centro de alto rendimiento de ciencia y tecnología. Porque ustedes en realidad no hacen una moción de ley y le dicen, ¿saben qué? Los partidos nacionales, el Partido Liberal, Libertad y Refundación, que ellos mismos paguen sus elecciones internas. Hagámoslo. Hagámoslo, hagámoslo de rato. ¿Por qué no? Solo os imaginé cómo son. ¿Hagámoslo de rato? No, permítame, le voy a preguntar, le voy a decir algo. Permítame, es mi turno a hablar. ¿Por qué no? ¿Sabe cuánto está costando ese centro cívico? ¿Por qué no usted hablar de eso? Por la tangente se me ve el abogado. No, le voy a explicar. Mire, en elecciones internas generales es necesario gastar. Porque es la democracia, es el electorado. O donde se va a manifestar. ¿Por qué no sufra ganado su propio gasto? Sí, le voy a explicar. En elecciones internas generales es un gasto necesario. Porque ahí no se va a manifestar la voluntad del pueblo. Por ejemplo, si no hubieran elecciones generales, nunca vamos a sacar este gobierno. Elecciones internas. No, no, internas o generales. Escúcheme. Le estoy diciendo yo. ¿Vuelve a repetir la propuesta? No, le estoy diciendo yo. Permítame, abogado. ¿Por qué no se hace esa iniciativa, esa moción, para que los partidos mayoritarios sufraguen lo que son las elecciones primarias y las elecciones internas de su propio pistillo? No tocar ni un centavo al Estado. Permítame. Ok, le voy a explicar. Y le voy a repetir lo que había dicho, que usted no me escuchó muy bien. En elecciones internas o generales es necesario gastar. Porque ahí donde, en vez de entre las urnas o el voto, se manifiesta la voluntad del pueblo. Permítame. Porque ¿cómo cada partido no tiene la capacidad para sufragar? ¿Qué sucedería? El partido más rico jamás dejaría, jamás dejaría de ser gobierno. Porque el que tenga más dinero va a poder sufragar, solventar toda esta... Doctor, en las internas. O sea, hay cinco corrientes otra vez, que paguen esas cinco corrientes lo que son las elecciones. Ok, le estoy diciendo, porque el partido más rico solo sería el único, porque hay partidos que no podemos. Porque es un gasto increíble. ¿Se declaran ustedes con 129 años que no pueden? ¿De qué? Obviamente, ningún partido, solo el de gobierno, porque está su... ¿Y cuando ustedes han sido gobierno, si pudieran? No, tampoco, porque nunca se va a aprobar. ¿Nunca es porque nunca se va a aprobar? No hablemos de cosas subjetivas, hablemos de cosas objetivas de que existen. Permítame, doctor. Permítame, doctor. Es que esta es la propuesta que los siete partidos emergentes llegaron al Congreso ayer. Se reunieron con el presidente del Congreso. Así es. Y ahí le dijeron, bueno, que cada partido político financia sus elecciones primarias. Y al pueblo hondraño eso le va a gustar. ¿Sabe cuál es el problema? Le voy a explicar. Pregúntamele al pueblo. El partido pequeño es más fácil decirlo. Porque lo pone una urna en una escuela, otra en otra escuela y se acabó todo el partido. Y ahí está sufragando todo. Pero nosotros tenemos, ¿sabe cuántos votantes sacó del partido nacional? Perdón, perdón. El partido liberal. Perdón al pueblo. Así se confundía. Así se confundía. No, no, lo que pasa es que luego voy a poner otro ejemplo. Luego voy a poner otro ejemplo del partido nacional. Por favor. El problema es lo siguiente. Nosotros sacamos más de 700 mil votos. ¿Cuántas unas representan 700 mil votos? Entonces, por el amor de Dios, no se puede. Ah, pero es que las internas se inflan. Parece en Helio. Parece en Helio. Dígame que... Entonces usted está acusando al tribunal electoral que se infló las... No, en las internas todos los partidos inflan sus votos. Ok, entonces usted dice que el tribunal supremo electoral estuvo, fue cómplice de haber inflado. No, aquel solo le da el visto bueno. Pero quien administra las elecciones internas son los mismos partidos políticos. Pero quien declara... Vamos a ir a la segunda pausa porque también hay una propuesta. Los partidos grandes quieren que no se le den tantas credencias a los partidos pequeños y limitar su presencia en mesas electorales. Después de la pausa. Desde su descubrimiento, el territorio de Honduras se mantuvo intacto hasta marzo de 1524 cuando Gil González Dávila se convirtió en el primer español en arribar a Honduras con propósitos de conquista. Abogado Pérez, ¿tienen que tener las credenciales totales en los partidos emergentes? Completamente. O sea, ese es el problema. Mire, aquí hay una disyuntiva. Si se permite que esos partidos pequeños realmente vayan a la contienda electoral, está el riesgo de que las credenciales puedan ser vendidas por ellos. Pero también hay que, como dice aquí el colega, pues, ¿damos el beneficio a la duda? Eso es que la población lo decida, ¿no? Pero yo le voy a decir algo ahí, como la vez pasa, me invito a venir a un representante también de Alianza Patrón. Yo le dije, licenciado, yo le digo a usted, colega, por favor, que Romeo, el coordinador Romeo, el degeneral, Romeo Vázquez Velázquez, por favor. No vaya a caer en ese juego de vender las credenciales, por el amor de Dios. Ahorita necesitamos unidad, unidad que ganemos las elecciones para que nosotros realmente llegue un nuevo gobierno y vuelva el país a la gobernabilidad. Entonces, ¿usted está de acuerdo que estén ellos ahí en las mesas electorales? Es que, yo le voy a decir algo, mire, quien toca decidir en este momento es el Congreso. No, no, pero yo le pregunto a usted. No, para mí, en mi punto personal, para mí que los partidos pequeños no tendrían que ir. Bueno, respóndale. La ciudadanización de las mesas, que nadie, que ese mercado persa que antes se tenía de compra y venta, que ya no se vuelva a hacer, que sea la ciudadanía. Mire que como hoy, digamos, el de líder, el... Lempira Viana. Lempira Viana hizo una propuesta muy plausible, que sean los muchachos que están saliendo de bachillerato y toda clase media, que sean los que estén en las mesas electorales. ¿Cuál es el miedo? Eso no debería tener miedo, ¿sabe por qué? Porque son manos limpias. Y en realidad, lo que se debería buscar aquí es que se endurezcan en realidad las penas por lo que son los delitos electorales, que no se hace. Entonces, ¿cuál es lo que tiene que hacer? Mire, abogado, lo más sencillo aquí es la ciudadanización de las mesas. Que ni los liberales nacionales, PINU, UD, DC, todos los partidos políticos, que van a ser como 14, nadie toque credenciales, sino más bien que eso sea al azar, ¿verdad?, la representación de las mesas. Porque en ese momento, esas cuatro o cinco personas que puedan estar, sean funcionarios públicos. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Veinte segundos para que se despida, por favor. Bueno, gracias licenciado, gracias colega, ha sido un placer conocerle. Pueblo hondureño, vienen las próximas elecciones. Por favor, vayamos a las urnas, que no se quede nadie en nuestra casa, llevemos a toda la familia a votar. Porque lo más importante es que hoy en día la única solución es la bandera rojo, blanco y rojo. Pueblo hondureño, gracias por vernos aquí por este canal, gracias al colega y a usted, Matute, por invitarnos. Yo creo que para que hayan cambios profundos, tienen que haber reformas profundas. Y en este caso, la ciudadanización de las mesas y que los partidos políticos grandes paguen lo que son sus elecciones primarias, elecciones internas, eso va a venir a dar un beneficio total al pueblo hondureño. Gracias a ambos por estar con nosotros acá en Día Político, en el ring de Día Político de hoy viernes. Buenas tardes.